La hija más consentida de Pepe Aguilar ha regresado con una nueva noticia, y no, no se trata de Nodal, a menos no directamente. Ya sabemos que Cristian ahorita anda de gira y Ángela está ocupadita, pero recordemos que hace unos meses celebraron su primer mes de casados, en donde vimos a Ángela dedicarle una tierna canción a su esposo, que por si no saben, ella cantó Contigo a la distancia, un tema que durante una entrevista aseguró que dedicaría cuando estuviera profundamente enamorada. Sin lugar a duda, ya llevaba siglos esperando dedicarle la canción al sonorense, pero recientemente ha aparecido salvajemente un videoclip donde se pone en duda la estabilidad de los celos de Cristian, o eso cuentan los internautas que catalogan como el fan de su relación. ¿Quieres saber a qué nos referimos? Sí, ven, te lo cuento, que tanto tú como yo queremos saber de esta parejita en boca de todo. Pues en el dichoso videoclip podemos ver a una angelita encontrarse con un integrante de la banda La Adictiva, desatando así una oleada de comentarios de todo tipo. Sí, así como lo oye, pero no es novedad, chequense. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien bien? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Chéquense. Luis Fermín, tarolero de la famosa banda La Adictiva, compartió a través de sus redes sociales su particular encuentro en Backstage con Ángela Aguilar. Y es que el músico no pudo evitar sonrojarse ante la presencia y beso de la cantante de Mis Amigas Las Flores. Todo sucedió mientras Luis Fermín estaba mostrando las firmas que acumulaba una de las paredes del lugar en el que se estaban presentando, dejando ver la serie de artistas que habían pisado el mismo recinto. Hasta que fue interrumpido cuando Ángela Aguilar pasó y saludó a todos los que se encontraban en el lugar, incluyendo al músico, a quien se acercó para darle un beso en la mejilla, descolocándolo por completo, diciéndole, ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Sin embargo, su sorpresa por estar junto a la más joven de la dinastía Aguilar fue tal que olvidó de lo que estaban hablando, lo que rápidamente desató burlas de sus compañeros, quienes le dijeron que hasta se había puesto rojo luego de ver a la cantante. ¡No! ¿Tú eres el que besaste a Ángela Aguilar? Y así los internautas aprovecharon rápidamente a llenar de comentarios sus posts. Aguas con los celos de Nodal Se puso nervioso Se le fue el aire Nodal salió del chat Que se sale de la conversación porque se pone celoso Como cuando ves a Ángela Aguilar y la saludas como a tu vecina Se quedó sin palabras Te puso el cerebro al ver a la hermosa Ángela Aguilar Pues en el videoclip vemos claramente como pasa todo rápido Y realmente Ángela como que no lo pela Nomás saludó y bye bye Creemos que tal vez Nodal no la haga de lío A menos que un beso en la mejilla a otras personas no entre en sus acuerdos De cualquier forma a los internautas y al tarolero le sacó una sonrisa a la cantante ¿Tú qué nos dices? ¿Crees que sea fan de la relación o solo estaba nervioso? Por ver a la más comentada de México Suscríbete y activa la campanita si te gusta el chismecito Y síguenos en nuestras redes sociales Nos vemos en el siguiente video